Con una inversión de 420 mil pesos, se inauguró el domo de la escuela Manuel M. Ponce en la colonia CTM de la capital zacatecana y en donde el gobernador destacó la importancia de este tipo de obras en el desarrollo y la educación de los niños zacatecanos. Me comentaba que creía en Enrique Peña Nieto, que creía en Miguel Alonso, que creía en el equipo que estaba trabajando por Zacatecas con el senador de la República Alejandro Tello y con los diputados federales en el caso de Zacatecas, Judit Guerrero. Ese equipo le está dando resultados a Zacatecas, ese equipo no le quedó mal a usted ni a las familias de la colonia CTM y de esta escuela Manuel M. Ponce, porque Miguel Alonso cuando ofrece un compromiso lo cumple y por eso el día de hoy viene a entregar este domo para beneficio de ustedes. Gracias señor director por creer en nosotros, por trabajar en equipo, por permitirnos cumplirle el día de hoy con acciones como esta. Esta visita obedece a la inauguración formal de este domo, de esta techumbre de la escuela con un valor de 420 mil pesos, que fue parte de una solicitud de mucho tiempo, pero también diversas acciones que a lo largo de estos poco más de cuatro años hemos ido llevando a cabo para la escuela, para la colonia, con pavimentaciones, con mejoramiento también de sus banquetas, con mejorar la seguridad a partir del esfuerzo que hemos hecho sin precedentes en materia de seguridad en la capital del estado y en toda la entidad que ustedes recuerdan, sobre todo pues las mamás y padres de familia, cómo estaba Zacatecas antes de que iniciáramos en el 2010 y cómo a partir de los esfuerzos que hemos llevado a cabo de la policía metropolitana, de una serie de acciones muy importantes a nivel capital y a nivel estado, hoy estamos mejor. Por ello quiero darle a todas las familias de la CTM un saludo, decirles que siempre los llevo de verdad en mi mente, en mi corazón, porque tengo un gran afecto por esta colonia donde juntos trabajamos las primeras pavimentaciones, ¿verdad? Rosita y las amigas vecinas aquí de la colonia CTM, amigos, se acuerdan muy bien cómo empezamos las primeras acciones, la calle principal que se pavimentara, era muy difícil que los camiones urbanos accesaran a todas las calles de acá arriba. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.